pero como vamos como podemos salir no yo les pomo no si 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 pero pero como lo quitamos y como la quitamos y como la quitamos venga venga siéntate siéntate mi hija tu palito este no tiene base como tu tienes las bases oh no 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 porque no tengo no esta grabando si 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 ya ya y vale que ya se llama ven 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 Pamela ven tírate por allá tírate ok pero 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 vamos a salir todos y por qué mi carlita no va a salir pero vas a salir yo me puedo poner adelante y yo tomo con un selfie ¿por qué no vas a salir? va a salir va a salir así dale 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 Mariano dale ahí está ahí viene y justo se puso de ya dale una más ya está no ha salido para nada